Las víctimas mortales por la explosión de gas de Nueva York son ya cuatro. También ha aumentado a 74 el número de heridos y otras nueve personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe de los dos edificios del barrio de Harlem. La explosión se registró a las nueve y media de la mañana del miércoles en el corazón del barrio latino, apenas 15 minutos después de que un vecino de un edificio cercano llamara a la empresa suministradora para alertar sobre un fuerte olor a gas en la zona. Testigos de la explosión comentaban así lo ocurrido. Me estaba vistiendo viendo un programa en televisión cuando oí una explosión. Inmediatamente lo mío es salir y ayudar a mis vecinos. Cuando salgo al hall y veo que la ventana del hall está para adentro y explotado, muchos vídeos en el piso. Cuando salgo para afuera pensaba que era la vía del tren, explotaron un tren y no era eso. Cuando miro bien a cruzar la calle un edificio que se había caído y ahí yo lo vi que estaba caído. Se sintió el que tembló y no sé, como que se movió todo y pensábamos que, no sé, yo en primero pensé que eran gente de la calle que había tirado algo, pero ya después miré que todo estaba bien y ya la gente pues corrió hacia allá y ya salí yo afuera a ver de qué se trataba y estaba todo lleno de humo. Yo estaba aquí en el restaurante, estaba en el sótano, cuando de repente sentí una explosión, empezó a temblar allá abajo. La verdad es que pensamos que se había desbordado el tren o algo, entonces subí y cuando vi el humo también pensamos que se había caído el tren de arriba, pero luego ya nos dijeron que había sido un edificio y tal y vimos mucho humo, pero eso llegó la policía y ya no nos dejó acercarnos mucho. En los dos edificios derrumbados vivían 15 familias, al menos dos de las personas fallecidas son mujeres mexicanas de 43 y 22 años.